del año dos mil veintidós, el tribunal de juicio oral en lo penal de Temuco, constituidos al igual que en las jornadas anteriores por los magistrados señores, Daniel Torres Lavé, Vilfet Simán Zamorano, desde sus oficios, y quien habla y preside desde la sala de audiencia de este tribunal, Roberto Herrera Olivos. Han comparecido por la fiscalía, los señores fiscales adjuntos de Temuco. Buenos días señores fiscales. Buenos días señor presidente, fiscal Raúl Espinoza Pinto. Buenos días señor presidente, y a todos los intervinientes por la fiscalía fiscal Miguel Ángel Rojas Tilo. Por la querellante número uno, presente también en audiencias. Buenos días magistrado, colegas, abogado querellante de la corporación del sistema judicial, Sergio Gómez Villar. Por la querellante número dos, presentes en el tribunal. Buenos días. Buenos días magistrado, buenos días colegas, y por la querellante número dos, Alejandro Guzmán Díaz. Buenos días magistrado, por la querellante dos, abogada Constanza Molina San Martín. Buenos días magistrado, por la querellante dos, al abogado Víctor Marcelo Toledo Machuca. Buenos días su señoría, por la querellante dos también, abogada Silván Andrés del Valle Bustos. Por la querellante dos, no hay conectados remotamente hoy día, al parecer, ¿no? No, magistrado. Bien. Querellante número tres, presente en sala de audiencia, buenos días. Buenos días magistrado Ignacio Celedón Bulnes, abogado ya individualizado. Buenos días magistrado, buenos días a todos, a todos. Por la querellante tres, abogada Manuel Arroyo Letelier. Gracias, buenos días. Por la querellante número cuatro, conectados de manera remota. Buenos días a su señoría, por la querellante número cuatro, Juan Carlos Pascual Rovín. Buenos días magistrado, por la querellante número cuatro también, abogada Soraya Herrera Bascu. Por la defensa, escuchamos a quienes se encuentran presentes en sala de audiencia, muy buenos días. Buenos días su señoría, por la defensa Martín Pradenas, comparece la abogada Beatriz Bertran. Buenos días señoría, por la defensa de Martín Pradenas, comparece la abogada Rosemary Contreras Alberto. Buenos días por la defensa de Martín, eh, Javier, ahora, parece que no tengo audio. Sí, sí, tiene audio, sí, sí, tiene audio. Eh, conectado remotamente, señor Calderón, buenos días. Buenos días, señoría, eh, por la defensa de Martín Pradenas, Gaspar Antonio Calderón, también. Y también presente en sala del acusado, señor Pradenas, muy buenos días. Buenos días, señor magistrado, Martín Nicolás Ignacio, Pradenas Vior. Gracias. ¿Cómo se había además indicado ayer? Vamos a escuchar las alegaciones de clausura de los intervinientes por el tiempo ya previamente acordado, ¿No es cierto? Eh, con especial énfasis le solicita el tribunal que eh a propósito de esta instancia procesal eh se aboquen a la eventual configuración de los tipos penales por los que presentaron sus respectivas acusaciones. Señor fiscal, el tiempo previamente acordado, son treinta minutos, ¿Es cierto? Eh, no sé quién hará uso de la palabra, pero a partir de este momento lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Nos haremos cargo de la intervención de clausura de la defensa, su señoría, analizando esta desde un punto de vista general o un punto de vista particular, introduciendo elementos de carácter normativo, tal como fue solicitado por el tribunal. La defensa parte de una hipótesis base, su señoría, sumamente radical, y taxativa, indica que aquí no se probó nada, que estuvimos en vano, treinta días, su señoría, escuchando versiones de los hechos, sin que nada se haya podido probar. Discrepamos de ese punto, y a partir de eso, vamos a hacer una serie de críticas a las intervenciones planteadas el día de ayer. En primer lugar, el discurso de la defensa, en un contexto de discusión respecto al concepto de de perspectiva de género, es un discurso absolutamente basado en estereotipos y prejuicios, su señoría. De acuerdo a los conceptos planteados por la defensa, su señoría, las únicas personas que podían ser víctimas de agresiones sexuales, son mujeres que tienen un estándar absolutamente conservador, su señoría, y que corresponde a una sociedad que no es aquella que vivimos el día de hoy. En ese término se parece al concepto de doncella utilizado antaño por el legislador penal, su señoría, el cual afortunadamente ya fue superado. En base a esa idea, su señoría, de acuerdo a lo planteado el día de ayer, en las críticas que hizo la defensa al actuar de las víctimas de estos antecedentes, una mujer por el solo hecho de estar borracha ha de asumir que puede ser violada, su señoría. Una mujer que tiene un encuentro íntimo de cualquier naturaleza e intensidad con un hombre, ha de entender que éste cuando lo desee puede hacer lo que quiera con ella. Entendemos, su señoría, que esas conclusiones son riesgosas y podrían llevar, entre otros elementos, a entender que la violación entre cónyuges es una conducta impune. Por otro lado, su señoría, es un discurso que se basa en la teoría de la conspiración. No resulta lógico, a juicio de la fiscalía, entender que Antonia, la víctima que dio origen a todo este proceso, a efectos de poder resguardar su honor frente a una antigua pareja, en base a un supuesto desliz que habría cometido respecto, en relación a Martín Pradenas, coordinó a muchas personas, de hecho algunas de ellas ni se conocían entre sí, reunió a una serie de mujeres que durante los últimos diez años habían tenido relaciones sexuales o de cualquier naturaleza con Martín Pradenas, a efectos de entre todas construir una historia, vencer peritaje a su señoría, preconstituir pruebas, para únicamente salvaguardar su honor. Esto llega más allá, luego del suicidio lamentable de Antonia, es la familia de éste quienes se integrarían a esta ardil y mantendrían su señoría esta conspiración en cuanto al señor Pradenas, quien solo tendría por falta tener la apariencia de actor de cine, como se señaló en algún momento. Esa teoría de su señoría es descabellada, entendemos que se pueden plantear todo tipo de argumentos, pero hay algunos argumentos que son más cercanos a la lógica que otros. En tercer lugar, entendemos que existen una serie de errores conceptuales respecto a las pericias cabas que se expusieron en estrado durante la saga del juicio. La defensa parte por un error señalando que son informes de veracidad o credibilidad de relato. Su señoría quedó establecido cada vez que expusieron los peritos que se trata de informes de análisis de testimonio, informes que tienen una metodología distinta de que antaño tenían los informes de veracidad o credibilidad de relato y que concluyen no si el relato es creíble o no, concluyen si este relato se ajusta a una experiencia vivencial de las víctimas y eso es lo que debe vincularse con el resto de la evidencia que a nuestro entender es numerosa. A partir de esto, su señoría, la defensa desdeña de estas pericias, salvo un caso en particular, en el cual resulta que la pericia es afortunada. Se trata del hecho cuatro, relativo a Valentina, en el cual la perito Karen Cleveland plantea algunas hipótesis de contaminación, su señoría, que no son relativas a hechos en materia de imputación. Ella fue clara al defender su pericia, al señalar, su señoría, que esto está dado únicamente por una posible violación e imposición a tocar los genitales del acusado por parte de la víctima. Ello a partir de las dudas que la propia víctima de forma sincera plantea, cuestión que ella misma en cuanto perito lo valora de forma positiva y señala que aumenta la credibilidad de su versión. El punto llega al su máximo tratándose de hecho número cinco, su señoría, relativo a la víctima Francisca, en el cual la fiscalía, por razones distintas a las que sugirió la defensa, no presentó la pericia Cadas. Su señoría, se trata de una pericia que no puede ser valorada, no fue presentada, nada podemos decir a ese respecto. Si fuese efectivo lo planteado por la defensa, en orden a que es una prueba que va en contra de la teoría del caso de la fiscalía, entendemos que en su momento, estando disponible para la propia defensa, la pudo integrar a su catálogo de evidencia y exhibirla en juicio. Eso no se hizo, su señoría. Por otra parte, la defensa también renunció a pruebas psicológicas, prisal psicológica y psiquiátrica. Yo podría decir perfectamente a su señoría que esa es una evidencia que perjudicaba a la defensa y que afianzaba la teoría del caso de la fiscalía, pero no lo diré a su señoría porque eso no es procedente por las razones que ya señalé. Por otra parte, para ir concluyendo los aspectos generales de la intervención de la defensa, sí solución a una serie importante de inconsistencias en la evidencia presentada. Esas son inconsistencias marginales, su señoría. Estuvimos treinta días escuchando a distintas personas y peritos y era natural que existiesen discordancias en los relatos de ellos, pero esas discordancias no atacan el núcleo fundamental de la imputación, el cual se ha mantenido en columne a lo largo de todo la prosecución de este caso. Su señoría, esas inconsistencias por lo demás dan cuenta de relatos que son espontáneos, que no son coordinados previamente, lo cual acentúa la valoración que se le puede dar por parte del tribunal. Ahora, yendo a cada caso en particular, su señoría, en primer lugar me haré cargo de lo planteado por la defensa en torno al hecho seis, relativo a Antonia. Son puntos bastante específicos, su señoría, y en cada uno de los casos me haré referencia en torno a temas de tipicidad en los términos planteados por el tribunal. Hay una expresión que es taxativa respecto a este hecho. La defensa sostiene que Antonia nunca menciona la naturaleza de la agresión sexual por ella sufrida. Su señoría, tuvimos la posibilidad de ver los mensajes de WhatsApp que le envió a su amiga Consuelo Uribe, en los cuales ella utilizó un concepto bastante decidor. Estoy violada. Eso fue lo que ella planteó en esos mensajes. Entendemos que ese punto es central, su señoría. Esto último fue refrendado por dos testigos, Felipe Nostrosa, y Andrés Sago, quienes reiteraron los conceptos utilizados por Antonia en tal sentido. Adicionalmente, tal como lo planteó el colega Miguel Rojas el día de ayer, se presentó evidencia que da cuenta que Antonia al despertar el día dieciocho de octubre vio que Martín Pradenas estaba sobre ella. En tal sentido, ese punto ha superado nuestro entender por la evidencia presentada. Respecto a los videos con saltos cronológicos en los que Antonia se vería conforme a la tesis de descargo, sonriendo, besándose, y abrazándose con Martín Pradenas, entendemos que en los videos se ve algo más que eso, su señoría. También se ve una mujer tambaleando, que camina con dificultad, que es conducida a tirones, su señoría, y que se afirma Martín Pradenas, producto de su estado de ebridad, quien por lo demás es quien adopta una conducta activa al ser él quien besa a una mujer que está absolutamente ebria, tal como se puede ver en las imágenes. Resulta curioso una pregunta que hizo la defensa a lo largo del juicio y que fue planteada el día de ayer en orden a que a Antonia no se le vería sus genitales en ese video y que a Martín Pradenas no se le vería su lengua. Su señoría, lo que se ve en ese video es a Martín Pradenas arrodillado, arrodillado de forma frontal a Antonia, con su cabeza a la altura de la vagina de Antonia, su señoría, mientras esta intenta alejarla de él, empujándole la misma, sin lograrlo por su estado de intemperancia. Esas imágenes hablan por sí solas, su señoría, y transforman en absurda las preguntas que planteó la defensa. Respecto a los saltos cronológicos del video, ese punto fue superado. Los guardias del supermercado, su señoría, declararon el motivo de los mismos. Son cámaras que funcionan con detectores de movimiento. Al mismo tiempo, señalaron, habiendo estado presentes, que no señalaron nada a su señoría que no estuviese en el video. Y que hay saltos cronológicos, lo que ocurrió entre ellos es irrelevante, porque los testigos presenciales no advirtieron nada que fuese necesario plantear ante UCI. Al mismo tiempo, se planteó una pericia tendiente a acreditar esos saltos cronológicos y una más de los elementos de conspiración que ya ha sido aludido. Se presentó un perito, su señoría, para tales efectos que ni siquiera supo distinguir cuál era la evidencia a analizar y quedó absolutamente desacreditado. Sobre este punto, la defensa aludió de forma reiterada al testigo Ruperto López, su señoría, como un testigo que salvaguarda los intereses en el fondo de la defensa, omitiendo que este último señaló claramente el grave estado de intemperancia alcohólica en el que se encontraba Antonia, añadiendo cómo esta era trasladada a tirones por el propio acusado. Eso no fue planteado por la defensa y entendemos que esa declaración también debe ser valorada en ese mismo sentido. Respecto a los cuestionamientos a la evidencia digital que se reunió en los antecedentes, no hay ninguna pericia a su señoría que señale algún daño efectivo provocado a los metadatos. El contenido, por lo demás, de todas las evidencias digital, fue ratificado por quienes originaron la misma. Todos quienes mandaron mensajes de audio dijeron, sí, ese es mi audio íntegro. Todos los que los videos que se grabaron fueron reconocidos, su señoría, por quienes lo hicieron. No hay ninguna razón por entender que esa evidencia fue manipulada, salvo los comentarios de un perito, su señoría informático, que utiliza la aplicación Paint para poder hacer su pericia. La aplicación que usan los niños de ocho años de edad para dibujar bigotes en fotografías. Ese es el nivel de la pericia planteada, su señoría. Respecto al medio de comisión, su señoría, se trata de una violación en los términos del artículo trescientos sesenta y uno, numeral segundo del código penal. Antonia se acreditó que estaba absolutamente ebria. Los testigos plantearon en tal sentido, peritos, su señoría, del servicio médico legal, plantearon en tal sentido. Sus funciones corticales superiores estaban disminuidas, no tenía posibilidad alguna de discernir en materia sexual. Y de hecho, se aprovechó su señoría el imputado, luego de acosarla en una discoteca, luego de llevarla a tirones, hasta los distintos sitios de suceso, uno de ellos solitario, y otro, su señoría, rodeado de amigos del imputado. Entendemos que la víctima estaba incapacitada para oponer resistencia, y ese es el punto típico sobre el cual ponemos atención. Respecto al hecho uno, relativo a Paulina, la víctima cuestiona la ausencia de relato e invoca la ley de entrevista videograbada para señalar que ese relato no puede ser sustituido por el audio de la pericia. Su señoría, en la entrevista videograbada, dice relación con víctimas que al momento de declarar sean menores de edad. Paulina era adulto, su señoría, al momento de declarar, esa norma no le es aplicable. Es una pericia, no es una entrevista videograbada. Tuvimos la posibilidad de escucharla y debe ser valorada, su señoría, en su mérito. Planteó la defensa inconsistencia respecto a las pericias fotográficas practicadas. Su señoría, se trata de pericias practicadas diez años después de la ocurrencia de los hechos. Entendemos que ya es valorable que lo que ya recuerda la víctima es absolutamente valorable y va más allá de detalles que no tienen relación central con los hechos. En torno a la modalidad de comisión, aspectos típicos, su señoría, entendemos que este caso es un hay la aplicación, está la aplicación de fuerza, los términos del numeral primero del artículo ochocientos sesenta y uno del código penal. La fuerza entendida en los términos que lo hace Jean Pierre Matos, su señoría, como las vías de hechos destinadas a superar el consentimiento de la víctima. No hay lesiones concurrentes, su señoría, porque no se trata de un concurso real entre violación y lesiones. Simplemente vías de hechos para lograr que el consentimiento de la víctima se venza. ¿Qué hizo a este respecto el imputado Martín Pradenas, conforme lo señalaron testigos ratificados el día de ayer? Lanza a la víctima, luego de que ésta se encontre la sola en su casa, en contra de una cama, se sube sobre ella, se pone a su lado, su señoría, y le efectúa tocaciones de connotación sexual. Lanzarla a la cama es la vía de hechos, su señoría, a través de la cual se venció su consentimiento. Respecto al hecho dos, relativo a TIARE, comenzaremos hablando de las modalidades de comisión, análisis de elementos típicos del ilícito. En este caso, entendemos que concurre la fuerza en los mismos términos precitados, más allá de que la defensa sostenga que la víctima no fue capaz de detallar la fuerza, ella síndico como el imputado acomete contra ella, le baja una polera y en forma intempestida le lame uno de su seno. Sobre este particular reiteramos, no se requiere por parte del tipo penal, la concurrencia de lesiones se requiere únicamente vías de hecho para vencer su voluntad. Al mismo tiempo, cabe destacar que concurren esta especie, en la especie, de forma conjunta a la hipótesis número del número segundo del artículo trescientos sesenta y uno del código penal, la incapacidad para oponerse a su señoría, no la incapacidad para oponer asistencia como se planteó por la defensa, sino que es la incapacidad para oponerse, concepto que ya fue superado hace diez años por el legislador. En tal sentido, hacemos propio lo planteado por la accidentísima Corte Suprema con fecha once de octubre del dos mil dieciocho en la causa rol dieciséis mil seiscientos setenta y seis del dos mil dieciocho sentencia que en su considerando quinto plantea lo siguiente en torno a esta hipótesis de comisión, su límite superior se encuentra en la incapacidad para oponer asistencia y en su base los casos en que la víctima ha expresado la voluntad contra el acto sexual, pero por alguna razón no pueda sentir o negar ni tampoco oponerse. Su señoría Martín Pradenas, aprovechándose desde la confianza que existía con esta víctima por encontrarse en una fiesta, por conocerlo de forma previa, y de que esta quería efectivamente besarse con el imputado, la traslada hasta un sector solitario de ese inmueble. En ese lugar, la víctima efectivamente planteó que ella quería besarse con Martín Pradenas, pero ese era su consentimiento. De ninguna forma, su señoría, el consentimiento iba más allá. Martín Pradenas, no obstante ello, sintiéndose autorizado por el solo hecho de que previamente, meses atrás, ya había besado a la víctima, de forma introspectiva, le baja su polera y le lame uno de sus senos. ¿Cuál fue la reacción de la víctima? Respecto de lo cual nos hizo cargo la defensa, caer al suelo, espantada, su señoría, poniendo sus manos contra su cuerpo, afectó de protegerse, mientras Martín Pradenas la miraba enojado. Entendemos, su señoría, que frente a ese acto, no habiendo consentimiento de ninguna forma por parte de la víctima, que lo señaló en forma taxativa, al declarar, concurre la hipótesis de comisión antes planteada. La víctima ataca en este caso la falta de connotación de vida, pero la defensa ataca la falta de connotación que le dio la víctima este hecho, indicando que al día siguiente se limita a comunicarlo con emoticones a un grupo de amigas por redes sociales. Su señoría, desde hace bastantes años, que esa es una forma habitual en la adolescente de comunicarse, no podemos criticarlo y negar su validez, en base a que estamos en una etapa etaria distinta. Más allá de eso, su señoría, escuchamos el testimonio del psicólogo, su señoría Hernán Saavedra, quien planteó los efectos que sufrió la víctima, y que no fueron planteados por la propia defensa. Esos efectos dan crédito a la experiencia que ella vivió, ese es el daño que ella sufrió. Sobre este punto, la defensa aludió adicionalmente al testigo Gabriela Soto, que no estuvo en el cierto suceso, sino que de forma clara manifestó no recordar nada sobre tal punto. En cuanto al hecho tres, relativo a Catalina, nuevamente, su señoría, este es el epítome de la teoría de la conspiración. Catalina, a efectos de vengar la muerte de una amiga a quien no veía hace un buen tiempo, modifica, crea un relato en acuerdo, su señoría, en concomitancia con el padre de la víctima Antonia, logra constituir pruebas, busca testigos a quienes modifica su señoría en su conciencia, todo a efectos de venir a exponerse, y relatar el abuso sexual que sufrió por parte del imputado cuando tenía trece años de edad. Todo ello, su señoría, es un invento de quien de forma irresponsable se expone. Entendemos que ese es uno de los elementos más descabellados que ha planteado la defensa sobre tal en sus intervenciones. Para eso, su señoría, de forma adicional, la defensa incorporó el relato del un ex pololo de la de la víctima, quien planteó su señoría de forma clara, y fue una relación intrascendente, una relación que duró menos de dos meses, en la cual no habían conversaciones de confianza, y sobre la que recordaba poco y nada. Ese es el nivel de evidencia que se planteó al respecto, entendemos que no puede ser valorada. Por otra parte, su señoría, siempre trabajó al estrados el relato de la testigo Danila Alaniz. Luego de plantearse el ánimo ganancial de esta víctima, Catalina, no podemos soslayar que la persona que en esta causa tiene el ánimo ganancial más evidente es doña Danila Alaniz, su señoría. Se trata de la madre de la hija de Martín Pradenas. Evidentemente y comprensiblemente, su señoría, su relato no va a ser objetivo y va a tender a defender los intereses de su propia hija. Eso es comprensible, su señoría. Por otra parte, el relato que prestó Danila Alaniz tiene una característica. Ella reconoció que la primera vez, su señoría, que planteó esa información fue en estrados. Pese a haber sido citada la fiscalía, no declaró, pese a haber sido citada a la policía de investigaciones, no declaró, y declaró una vez que Catalina ya lo había hecho. Catalina no tuvo oportunidad para desmentir los dichos de Danila Alaniz. Por tal razón, entendemos que ese testimonio no puede ser valorado en los términos que sugiere la defensa. En contraposición a esto, la defensa no se hace cargo de lo señalado por Javier Díaz y por Rodrigo Morales, su señoría, introducido a través de Marcela Calderón, quienes fueron contestes en plantear el encuentro en el que participaron junto a Martín Pradenas y la víctima Catalina, en los mismos términos, su señoría, que ya fueron citados por la propia víctima, salvo Rodrigo Morales, que no recuerda, no tenía antecedentes respecto a la agresión sexual en sí. Él no estaba en ese instante, su señoría, y por lo demás es un testigo, es el mejor amigo de Martín Pradenas. Sin perjuicio de ello, el propio Morales y Molina plantearon posteriormente que Martín Pradenas desreconoció haberse dado beso, su señoría, con esta víctima de nombre Catalina. En relación al hecho cuatro, su señoría, relativa a Valentina, la defensa cuestiona el estado de ebridad de esta al momento de ocurrencia de los hechos. Señala que no está acreditado que haya estado ebria y por consiguiente no está acreditado que no haya podido manifestar su consentimiento sexual. Su señoría, las testigos Carla Chuster y Carolina Cifuentes fueron claras en manifestar que ingerieron alcohol en un after. Posteriormente hubo ingesta alcohol en una discoteca, hubo una ingesta alcohólica, su señoría, en la previa que se hizo en esa oportunidad. Carla Chuster fue clara en plantear cómo sus amigas estaban ebrias y eso le generó disgusto. De hecho, ella se fue a acostar ese día enojada por la gran cantidad de alcohol que habían ingerido sus amigas. Frente a eso, la propia Valentina refiere cómo ebria se va a acostar con su amiga en atención a que ella se sentía más segura en base a su estado estando con esta última. Plantea que estaba durmiendo mientras surgen los ataques sexuales de Martín Pradenas. Es decir, no sólo estaba ebria su señoría, sino que adicionalmente estaba dormida. Eso aumenta la incapacidad que tuvo ella para poder consentir o no frente a un eventual encuentro que pudiese haber tenido de relevancia sexual con el imputado Martín Pradenas. La defensa plantea que Carla Chuster escuchó una serie de besos mientras estaba acostada en la cama, besos que se estarían dando ellos dos. Su señoría, Carla Chuster no indica que alguien, quién besó a quién, lo único que señala que fueron besos lo que ella escucha. Ella estaba durmiendo, se sorprende frente a lo ocurrido y en un primer momento se enoja y se va, pero posteriormente relató cómo en base a la reacción de Antonia, ella luego sale del lugar. En cuanto a la inconsistencia de los testigos en la atención a la actitud que adoptó la víctima Valentina, su señoría, la persona que estaba sobre ese día, que estaba más sobre a Carla Chuster, indica cómo tuvo que contenerla, cómo se acostó con ella para calmarla, y posteriormente la defensa no se hace cargo de los graves daños psicológicos que ella sufrió, referidos por su tío Álvaro Rodríguez Sepúlveda y por Karen Cleveland. Hubo intentos de suicidio, su señoría, esto perfectamente puede haber sido otro caso, Antonia, más. En cuanto a la modalidad de comisión, tres seis uno, numeral segundo, su señoría, la víctima no estaba en posibilidades de consentir, y Martín Pedadenas se aprovechó de eso. En cuanto al hecho cinco, relativo a Francisca, el punto en este caso, en cuanto a la modalidad de comisión, es el la hipótesis del artículo dos, pero del artículo del numeral segundo del artículo trescientos sesenta y uno. La víctima estaba incapacitada de oponerse. La defensa planteó que la víctima tenía sus capacidades cognitivas intactas, y que la cantidad de alcohol que ella ingirió no fue suficiente para entender que estaba incapacitada para consentir sexualmente. Su señoría, las testigos, Sofía Gajardo y Florenza Toiber, plantearon cómo Francisca llegó ebria a esa fiesta, ingirió alcohol durante esa noche, señalan que se deseaban ir de esa fiesta debido a lo borracha que estaba Francisca, quien posteriormente despierta en una casa en la que por primera vez estaba desnuda y sin saber en qué, dónde se encontraba. Ese es el estado de borrachera en que se encontraba la víctima y el cual la defensa le intenta bajar el perfil. Por otra parte, la propia Florenza Toiber manifestó cómo ella se se preocupó por el estado en que estaba su amiga, le escribió y esta horas más tarde le responde sin tener idea de lo que había ocurrido su señoría señalando que estaba borrada y señalando su señoría escribiendo de forma incoherente en atención a su estado de intemperancia. Sobre este particular, el cabe destacar que la víctima sí presenta los moretones que la defensa desdeñó, fueron exhibidos en la audiencia y fueron explicados por la propia víctima. Sobre este particular, la hipótesis de fuerza no está invocada en este caso, pero el relato fáctico plantea cómo el imputado tomó fuertemente a la víctima. Es un elemento que le da credibilidad y fuerza adicionalmente a su señoría al punto y que también puede ser considerado como un elemento típico por parte del tribunal. Respecto a la actitud optada por la víctima durante la fiesta, la defensa plantea a su señoría cómo la víctima le coqueteó a Martín Pradenas, cómo se mantuvo con esta, pero eso no autoriza a Martín Pradenas a mantener una relación sexual violenta con ella. Se trata de una víctima borracha, su señoría, en palabras de ella, está borrada. No podemos entender a partir de eso que eso autoriza a Martín Pradenas a hacer lo que hizo. El consentimiento sexual de la víctima, su señoría, va más allá de lo que el imputado desee plantear. En cuanto al reconocimiento que hizo la víctima, su señoría Martín Pradenas, se trata de una mujer, su señoría, que nunca había estado con Martín Pradenas en una casa que estaba borracha, evidentemente, al momento, al día siguiente, intenta reconstruir los hechos, sabía que había estado con estos sujetos, no sabía su nombre, consulta a sus fuentes más cercanas, Florencia Toiver, quién era esa persona, le dan el nombre y posteriormente lo ratifica mediante redes sociales. Es lógico lo que hizo ella, su señoría, y no merece reproche. Es lo que cualquier persona haría. Respecto a esos que tú posterior a los hechos, cuestiona la defensa que la víctima haya sostenido como respuesta no cuando se le preguntó por Florencia Toiver si había sido violada. Su señoría, la víctima manifestó que hasta el día de hoy siente culpa, hasta el día de hoy siente culpa por haberse emborrachado, siente vergüenza por haber desilusionado a su familia, evidentemente frente a terceros tal como ella lo planteó, tu conducta iba a ser la de intentar ocultar la vergüenza y la culpa que sentía. No podemos pretender, su señoría, un comportamiento distinto a ese respecto. En relación a la fotografía a la que ella aparece sonriendo, también dio cuenta clara de sus dichos y señaló cómo su señoría ese instante había dejado de llorar y por tal razón era casi una especie de mínima esperanza que tenía gente lo que ocurrió. El comportamiento posterior planteado por su madre en estado, su señoría, y planteado por ella misma, es consecuente con lo que yo acabo de firmar. Se trata de una víctima que perdió amistades, tuvo una baja de su rendimiento académico, subió veinte kilis con su madre, y eso es a consecuencia de lo que ocurrió. También se escuchó en audio, en auto, tal punto. Su señoría, en cuanto a la prescripción de la acción penal, no nos haremos cargo, es un tema que ya ha sido superado a lo largo de la saga del juicio, y está claro por lo resuelto por los tribunales respectivos, que ese es un asunto al fondo que debe ser resuelto por este tribunal, en base a la acreditación de los hechos que eventualmente pudiesen interrumpir el lapso de la prescripción. No reiteraremos más argumentos a eso, será resuelto por sí en su sentencia. Su señoría, para terminar, el Estado de Chile, conforme al artículo cinco, inciso segundo, de la actual constitución política de nuestra república, plantea que la soberanía nacional se encuentra limitada por los tratados internacionales relativos a derechos humanos. Uno de esos es la convención de Belém do para su señoría, a través de la cual el Estado asume el compromiso de erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. Se considera su señoría una garantía fundamental, y por lo mismo el Estado asume estos compromisos, el compromiso de reprimir este tipo de las conductas planteadas en este juicio, de perseguir las mismas su señoría, y de resolver los asuntos con perspectiva de género, de ponerse en el lugar de las víctimas su señoría, que han vivido en una sociedad que, por general, reprime sus denuncias, e intentar comprenderlas. Esta obligación el día de hoy se transforma en una oportunidad, su señoría, se transforma en la oportunidad para que el Estado de Chile dé una vuelta de tuerca y deje atrás una cultura de violación que ha inspirado, su señoría, la normalización de este tipo de conductas a lo largo de la historia republicana. Es una oportunidad única que tenemos el día de hoy, su señoría, para lograr, a través de los efectos de prevención especial positiva, su señoría, de la pena lograr que las mujeres vivan en una sociedad que las valore, que las respete, y que les permita caminar libres por las calles. Es algo tan básico, su señoría, como caminar con un poco menos de miedo. La única forma en la que la personalidad de un ser humano se puede desarrollar en forma plena es partiendo por poder caminar sin miedo por las calles. A partir de eso, su señoría, reiteramos la petición de la fiscalía en orden a dictar veredictos condenatorios por todos y cada uno de los hechos que fueron imputados a Martín Pradena. Muchas gracias, señor fiscal. Vamos a continuar entonces en el mismo orden que ya había sido podrían ocurrense, ¿cierto? En nuestro juicio. Escuchamos al señor Gómez por el tiempo respectivo. Son siete u ocho minutos prudenciales, ¿cierto? Gracias, señor. Le voy a avisar cuando le resten dos minutos. Gracias. Vamos a ceñirnos en todo caso el tiempo concedido y responder con los énfasis que se ha solicitado por parte de su señoría. Respondiendo específicamente a las argumentaciones de la defensa en su alegato de clausura. En primer término, la defensa reprocha, en el caso número dos, que la víctima no refiere uso de la fuerza, y final, y también reprocha en este punto, que solo a consecuencia de un ejercicio que realiza este querellante, la víctima responde. Sin embargo, la víctima fue clara en referir sobre el particular el uso de la fuerza, en el sentido de que el imputado, el acusado, la acomete, tira de su polera, tira de su sostén, y en ese momento ella dice por medio de la fuerza y procede a la medleón pecho. En ese sentido, señoría, también es dable hacer presente que el relato referido por la víctima tiene el mismo valor, tanto de manera propia como como consecuencia de un ejercicio procesal, que por cierto se encuentra además contemplado en la ley. En este punto resulta relevante también hacer presente a vuestra señoría que se trata de hechos que las víctimas de estos casos, y particularmente los detalles de estos mismos hechos, tratan de obligar, de olvidar, perdón, porque se trata precisamente de hechos de carácter traumático, por lo tanto, el ejercicio que se hizo en su oportunidad resulta altamente pertinente, dada esta connotación. En segundo término, se reprochó por parte de la defensa que no se probó la incapacidad para oponerse. ¿Por qué? Porque la víctima va voluntariamente con el acusado al sitio del suceso, al lugar en que ocurrieron los hechos. Sin embargo, la víctima fue bastante clara y también lo trató este abogado al momento de la clausura, en términos de que el acusado, al como también se ha acreditado de manera científica durante el proceso investigativo, y por cierto, durante la secuela del juicio, el acusado se prevale de medios o lugares en los cuales pueda agotar el tipo penal en completitud. La traslada a un lugar que si bien está en el domicilio, es lejano, un lugar que se encuentra solo, oscuro, en ausencia de terceros, y ahí comete los hechos, logrando incluso que la víctima tenga que votarse al piso para evitarlo, signo inequívoco de oposición por parte de ella. En tercer término, reprocha la defensa que el acusado no tenía cómo prever o cómo anticipar la falta de consentimiento. ¿Por qué? Porque ya se habían besado previamente. Señoría, la interacción que tuvo la víctima con el acusado fue varios meses antes, fue seis meses antes, fue breve, fue fugaz, fue en el en el contexto de un flirteo, de un coqueteo. Hubo un beso breve y luego no se volvieron a contactar en seis meses. Chiárez fue clara en ese sentido. En este punto, y siguiendo para estos efectos, al profesor Nicolás Oxman en su obra La incapacidad para oponerse a los delitos de violación y abusos sexuales, política criminal, volumen diez, en las páginas noventa y dos a ciento dieciocho, entiende este interviniente que la tipicidad queda aquí determinada precisamente por esta falta de consentimiento para el análisis de las hipótesis comisivas de los delitos de connotación sexual, señalía. El criterio normativo para determinar cuál es la trascendencia jurídico penal de la acción está no tanto en el contenido sexual de la misma, sino el entender por parte del autor, que estas normas, las normas de los delitos sexuales, implican, por cierto, una prohibición para el acusado de realizar acciones que comprometan o que corrompan o que rompan o que coarten la libertad sexual de las víctimas. Aquí, nos señala el autor, lo único que importa es la obligación del acusado de preguntarse o al menos de representarse si su actuar compromete o rompe la libertad sexual de la víctima a vía consideración de las circunstancias concretas de los hechos a que se hace mención. En este sentido, vuelvo a reiterar, se encuentra el acusado con la víctima en un pub, comparten en presencia de otras personas, fugazmente, no se vuelven a contactar, no se vuelven a ver, seis meses después se encuentran y el acusado siente que por ese solo hecho y por esa sola circunstancia tiene una especie de carta blanca para acometer a la víctima para sin aviso previo proceder a tirarle su polera y lamerle uno de sus senos, provocando incluso que ésta se tirara al piso. Y eso, señoría, eso es delito. El acusado debió al menos preguntarse si existía la posibilidad de que la víctima no prestara su consentimiento para aquel hecho. Eso es delito y vamos a reiterar en ese sentido nuestra intención de un veredicto de carácter condenatorio. Por último, muy brevemente en cuanto a la alegación de la pretendida prescripción, tal como ya lo adelantó el señor fiscal, esto ya fue resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones en esta misma causa, en el rol seiscientos doce guión dos mil veinte. En ese fallo, además, se hace alusión a los fallos de la excelentísima Corte Suprema en los roles veintitrés mil doscientos noventa y seis dos mil dieciocho y dos mil ochocientos setenta y seis dos mil diecinueve, señalando como hipótesis de interrupción de la prescripción sucesiva, la sola comisión de nuevos hechos. En ese sentido, señoría, vamos a reiterar nuestro veredicto, nuestra solicitud, perdón, de un veredicto de carácter condenatorio. Muchas gracias, señor Gómez, por el querellante número uno. Vamos a escuchar ahora a la querellante número dos, por el tiempo también que ya se había previamente anunciado, quince minutos, ¿cierto? Cuando resten tres minutos, le vamos a avisar que está pronta a concluir el tiempo total conferido. Tiene la palabra. Buen día, su señoría, acá Silvana del Valle Bustos, por la víctima Antonia. Bueno, en nuestra réplica solamente nos referiremos, como se solicitó, a los elementos de los tipos penales cometidos por el señor Martín Pradena en contra de Antonia. Nos referiremos, en primer lugar, a la acción sexual, que es parte del tipo penal de abuso sexual. Luego, al acceso carnal, que es elemento del tipo de violación sufrido por Antonia. Y finalmente nos referiremos, de manera principal, a la falta de consentimiento de Antonia, en ambos casos, entendiendo que la participación y la consumación de los delitos están subsumidas en las contraargumentaciones que realizaremos. Para iniciar, debo hacer referencia a lo que ha significado la investigación y este juicio oral en este caso. Ha significado, como dijo ayer nuestro colega Carlos Gajardo, el colocar todas las piezas de un puzzle para poder observar el paisaje completo de los delitos cometidos en contra de Antonia. En las argumentaciones de la defensa el día de ayer, pudimos observar que se repitió, como a lo largo de todo el juicio, el intento de tomar un puñado de piezas de este puzzle y desecharlos para impedirles a ustedes, el tribunal, a nosotros y a nosotras y al público, poder observar con completitud el abuso sexual y la violación que sufrió Antonia de parte del señor Pradena. En relación, en primer lugar, a la acción sexual con la que abusivamente se cometió en contra de Antonia por el señor Pradena, la defensa pretendió el día de ayer indicar que este hecho no habría ocurrido simplemente porque Antonia no se lo habría referido a las múltiples personas a quienes les contó de la violación. Esto en realidad, su señoría, simplemente demuestra que Antonia, hasta el momento de su muerte ocurrido solo tres semanas después de los hechos, no lo recordaba, no recordaba el abuso sexual, pero esto no significa que no haya ocurrido. El video de que todos pudimos observar completo de las cámaras del líder es evidente, como señaló el señor fiscal, en mostrar el rostro, la boca de Martín Pradenas en la zona vulvar de la víctima y cómo éste le cogía su zona glútea y cómo además Antonia trataba sin éxito de alejar a este sujeto de su cuerpo. Este, esta falta de recuerdo fue aprovechada por el señor Pradenas desde su declaración voluntaria ante la PDI y la fiscalía, donde mintió respecto de su desplazamiento en el líder, omitiendo que había ingresado él mismo y omitiendo fundamentalmente estas acciones sexuales, lo cual demuestra, su señoría, que Antonia, quien nos recordaba este hecho, estaba total y completamente alcoholizada, borrada en aquel momento. Todas las mujeres hemos experimentado o hemos conocido a mujeres que han experimentado este suceso, que en el dicho popular implica que se les apagó la tele, pero no hemos tenido la mala fortuna de encontrarnos con, como dijo la perita Talaguaita, de encontrarnos ante un agresor sexual serial, con características de meredeador y oportunista. Hemos tenido fortuna. De hecho, entonces, la pregunta acá debería ser otra. No porque Antonia no le contó a las personas que le develó la violación el abuso sexual, sino porque el señor Pradenas, si él percibió que Antonia estaba consintiendo en esta acción sexual, no contó estos hechos en su declaración. Luego, la defensa se extiende extensamente sobre los saltos de imagen que existen o que existirían en los videos de la Cámara del Líder, indicando que el Ministerio Público no habría realizado las suficientes pericias que las explicaran. Acá, las máximas de la experiencia nos indican que los videos de este tipo de cámaras tienen saltos temporales. Si la defensa lo que pretendía era introducir alguna duda razonable sobre este punto, debió haber introducido algún peritaje que explicara que este tipo de cámaras no producen saltos. Por el contrario, lo que hizo la defensa fue meramente presentar un peritaje del señor Juan Muñoz, en que este simplemente se limita a cuantificar de manera artesanal y bastante pobre, la verdad, colocando un celular sobre el computador el tiempo que duraron estos saltos temporales, pero jamás explicó que este tipo de cámaras no podían tener dichos saltos. Y lo que la defensa trató de realizar es implicar que este video era falsificado, no entendemos por qué sostuvo el resto de sus argumentaciones y de su defensa en relación a la supuesta, al supuesto consentimiento de Antonia sobre este video. La inconsecuencia, su señoría, tiene consecuencias. En relación al acceso carnal por vía vaginal o bucal, la defensa pretende que esto no habría ocurrido porque nunca la víctima habría detallado el delito sufrido. Pero, señoría, todos escuchamos que la víctima fue violada. Escuchamos a la propia víctima en su relato desgarrador, en los audios que completamente pudimos escuchar en este juicio, diciendo que fue violada en más de una oportunidad. Vimos el chat en que pide auxilio a su amiga Consuelo, donde textualmente dice soy violada. Supimos de múltiples testigos que fueron testigos de oídas de su revelación sobre la violación. ¿Qué es lo que pretendía la defensa? Que Antonia explicara los tipos penales con los números de artículos del código penal o las conductas de acción sexual de relevancia o acceso carnal por vía vaginal o bucal. Ni siquiera una abogada que fuera víctima de un delito así se lo explicaría en estos términos a sus amistades. Ahora, en relación a la falta de consentimiento, esto es el aprovechamiento del señor Travena de la incapacidad para oponerse de Antonia en relación a sus delitos, debemos partir haciendo referencia a la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Concepción en causa RIT 68 del año 2022, donde se condena a un agresor sexual que atacó a una víctima alcoholizada. En su considerando desde vigésimo segundo, el tribunal dice, en ningún caso el consentimiento puede ser analizado desde la perspectiva de lo que crean otras personas al respecto. Sobre todo teniendo en cuenta los sesgos de género y estereotipos que se evidenciaron con este hecho y que deben ser erradicados de las argumentaciones jurídicas relacionadas con los delitos de índole sexual contra las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque la defensa pretende que habría existido consentimiento por supuestas sonrisas que estarían en el video del líder y que habrían sido percibidas por los testigos Marcela Parra y el ex pololo machista de Antonia Rodrigo Canario. Pero la verdad, su señoría, aquí tengo que ser muy clara, la defensa ayer mintió rampantemente sobre la declaración de la señora Marcela Parra, madre de la víctima Antonia. Ella jamás en toda su extensa jornada de declaración, la primera jornada de prueba, dijo haber percibido una sonrisa en el rostro de su hija mientras era abusada sexualmente. En segundo término, cualquier testigo que haya podido percibir una supuesta sonrisa, eso no es una prueba de que haya existido una verdadera sonrisa en el rostro de Antonia en aquel video. Si la defensa quería nuevamente insertar una duda razonable a este respecto, lo que debió hacer es presentar algún peritaje que analizara de manera científica la existencia de esta sonrisa. Luego la defensa, tratando de explicar los dichos de Ruperto López, cuando él explica que escuchó a Antonia decir no, no es buena idea, vámonos de aquí, tratando de decir que Ruperto López no se refería a la ausencia de consentimiento, la verdad, su señoría, esto es una mera interpretación de la defensa. La observación objetiva de este testigo fue clara, Antonia dijo no en aquel momento. Lo demás, o no lo indicó el testigo, o a lo sumo son opiniones subjetivas del testigo, o incluso interpretaciones selectivas, ya como dice de la defensa. Es más, este testigo, que además todos observamos tenía un claro sexo sexista, indicó que fue a mirar este hecho por morbo, e incluso se rió con el defensor Gaspar Calderón, cuando encontraron ciertos momentos de complicidad. La defensa también ha dicho que el Ministerio Público y esta parte no habrían acreditado la limitación significativa de capacidad de comprensión, conciencia y decisión por el alcohol. Pero la verdad, su señoría, es que se presentó un completísimo informe del servicio médico legal, donde tres profesionales expertos analizaron la alteración de movimientos de Antonia, analizaron la conducción de los movimientos en el video del líder por parte de Pravena hacia Antonia. Incluso en un momento el perito Cabrera nos ha dicho que nunca observó en todo el desplazamiento de Antonia que hubiese habido un desplazamiento autónomo. Estos peritos analizaron los movimientos contrarios del cuerpo de Antonia para alejarse o alejar al señor Pravena de su cuerpo. De esto no se hace cargo la parte contraria. Es más, su señoría, en este peritaje se pudo demostrar que existe una dificultad de reacción por parte de Antonia y todos sabemos que las personas actualizadas tienen una baja percepción de riesgo y una reducción de reacciones cuando están actualizadas. Es por eso precisamente que existe el delito de manejo en estado de abridad en nuestro país. Ahora, este peritaje no podía referirse a otros elementos del video, porque no existían estos elementos para poder ser analizados. No obstante, la expertise de estos peritos nos permitió deducir y definir y explicar cómo se producen los fenómenos neuronales, médicos y emocionales del alcohol en el consentimiento. Hay una falta de consentimiento. Luego la defensa nos ha mentido otra vez sobre la declaración de la madre de la víctima en relación a que ella habría detectado que tenía Antonia las piernas chocas como ella. La verdad es que la madre de la víctima la aclaró, la aclaró a la señora defensora que lo que quiso decir sobre el caminar de Antonia es que ella vio cómo le pesaban las piernas a su hija. No es que era un andar como chueco, porque a mí, a ella, a la madre, no se le doblan las piernas ni a Antonia por lo chueco. Explican la defensa cómo diversos testigos relatan que Antonia estaba eufórica, bailando, caminando, conversando el día de los hechos y tratan de desacreditar al mismo tiempo los dichos de varios testimonios en base a supuestas contradicciones. Pero omiten que Antonia, como todos vieron en los videos y como vieron también los testigos, tiene conductas propias de una persona alcoholizada. Y además omite la defensa que en realidad estas supuestas contradicciones provienen de relatos que se dieron a varias semanas después de los hechos y en estrado a casi dos años de la ocurrencia de los mismos. Y que por lo demás, en lo medular, todos estos relatos son contextos. La parte de la defensa intentó finalmente tratar de revivir la idea de que Antonia ha usado o siguió utilizando el polerón que le pertenecía al señor Pradena, pero omitió dos cosas absolutamente relevantes. Que la foto del polerón de Antonia data del 2018 y que además el mismo Perito Muñoz finalmente reconoció que cuando dijo que estas prendas, los polerones de Antonia y de Martín, era la misma prenda, en realidad se refería a que eran polerones de tipo cazador. Es absurdo intentar deducir consentimiento con esta supuesta prueba. Finalmente, su señoría, haré algunas referencias finales a los argumentos de la defensa. Se quedan tres minutos. Nos resulta absolutamente ofensivo que la defensa pretenda distinguir entre la violación consentida, o sea, perdón, la violación no violenta y la violación violenta. Parece haberse quedado a la defensa en la idea de las siete partidas, como dijo el señor fiscal respecto de la violación. La misoginia y la revictimización que se ha vivido durante este juicio por parte de la defensa, una reproducción de la violencia vivida contra Antonia, por parte del señor Pradena, es lo más grave en este juicio. Se ha atacado a la familia Barra Parra, se inventaron declaraciones de la señora Marcela Parra, se intentó culpabilizar al padre por no tener toda la certeza en un momento de shock al hacer la denuncia. No conoce la defensa de las normas sobre derechos sucesorios, no conoce la defensa de las normas nacionales e internacionales que señalan que padre y madre son víctimas indirectas de este tipo de delito. En definitiva, su señoría, el suicidio femicida y las agravantes son cosas que haremos referencias en la audiencia del artículo 343, pero en este punto es importante señalar que existe una equivocación fundamental por parte de la defensa respecto de que es lo que es la perspectiva de género. Ellos nos han dicho que no puede ser aplicada la perspectiva de género en desmedio de los derechos del imputado. La colega está leyendo para que le recomiende que las exposiciones son orales, por favor. Escucho al magistrado Torre. Adelante. Señoría, este punto es importante, su señoría, porque en realidad la perspectiva de género es una perspectiva de justicia, al igual que los derechos humanos del imputado y que se deben aplicar a través del artículo quinto de la constitución política de la república actual. No existe pugna entre los derechos humanos de las mujeres y de los imputados. Además, su señoría, aplicando la perspectiva de género, este tribunal, como dijo el señor fiscal, va a tener la oportunidad de aplicar el artículo séptimo, letra E de la convención Belén-Dupará, y convertirse en un órgano del Estado que aplique las medidas apropiadas que nos permitan superar las prácticas constitucionarias y las prácticas jurídicas que siguen tolerando la violencia hacia las mujeres. Su señoría, el llamado es a que este tribunal condene al señor Pradenas por sus conductas, por los delitos cometidos, con las normas actualmente vigentes en Chile, y que permita así transformar a este tribunal en un órgano estatal que esté colaborando en la erradicación de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Muchas gracias, su señoría. Gracias, señora querellante. Vamos a escuchar ahora por diez minutos las alegaciones de réplica de la querellante número tres. Cuando le estén dos minutos para completar el tiempo ya indicado, el tribunal le avisará. ¿Quién va a tomar la palabra? Adelante, la escuchamos. Muchas gracias, me referiré a los elementos del tipo penal, como así también a las argumentaciones de la defensa. Debe quedar en claro que no hay líneas borrosas respecto al consentimiento. Esto ha sido establecido por las Naciones Unidas, por ONU Mujeres. El consentimiento para acceder a un intercambio sexual debe ser libre, voluntario, activo, despojado de presiones, manipulación o influencia de las drogas o el alcohol. No es no, y en eso no hay interpretación. Un no, no lo sé, un silencio no son sinónimos de consentimiento. Nadie puede dar su consentimiento si está inconsciente o en un estado mental alterado, por ejemplo, bajo los defectos del alcohol o las drogas. Pero ello no osta a que un acto de violación sea violento per se y que deje marcas en el cuerpo y en el alma. Nos dijo la defensa ayer que esta parte había intentado probar una violación violenta, pero las violaciones son violentas per se, la propia etimología de la palabra lo dice. Las marcas corporales son una prueba de la corroboración del testimonio de la víctima Francisca. Conten su testimonio junto también al de las testigos Florencia Toyber y Sofía Gajardo, dan prueba de un hecho que constituye la causal del delito de violación, la causal de la incapacidad de oponerse, el estado de ebriedad de Francisca. Como lo señaló la testigo Florencia Toyber, ella estaba llegando antes en estado de ebriedad, no se le entendía lo que decía, tambaleaba. A las cuatro de la mañana, al momento que se fueron, nos contó también. Estaba peor, no se le entendía nada, su equilibrio era pésimo. De este hecho también es conteste Sofía Gajardo, quien refiere que al retirarse de la fiesta, Francisca estaba muy bebida y ya no se entendía lo que hablaba. Francisca quedó sola en la fiesta, borracha con su agresor. Recordemos que en una primera instancia se negaron a estos hechos que ni siquiera se conocían, pero el 24 de noviembre del año 2018, la prueba testimonial, las fotografías, acreditan la factibilidad situacional, mismo tiempo, un mismo espacio. Y acreditan las agresiones sexuales en contexto de ingesta de alcohol. Y esta incapacidad que se deriva de la incapacidad de oponerse del propio testimonio de Francisca. ¿Qué nos dijo Francisca? En el patio había una habitación que según yo era una bodega. Ahí yo tengo unas imágenes que estaba con Martín Pradenas, donde él me tenía tomada ambas muñecas, me tenía agarrada con fuerza, y bueno, estaba detrás mío penetrándome, y yo le decía que parara porque me dolía, y él no me hizo caso, me tomó con más fuerza, y mi espalda me agachó por la fuerza. Después de eso, una segunda imagen, yo estaba sobre él, y estaba sin polera, sin ropa, y como yo, me acuerdo que estaba con la luz tenue en la habitación, y le vi educar al cuerpo, yo tenía las manos ampolladas en su pecho, resistiéndome a lo que estaba sucediendo. Eso es todo lo que recuerda, que hayan marcas de sometimiento, solo corroboran la causal de incapacidad a oponerse. Como lo ha señalado la propia Corte Interamericana, en el caso Valentina Rosendo Cantú versus México, es evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión, que en general se caracteriza por producirse en una ausencia de otras personas, más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales, y por eso la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental. Sin embargo, aquí, junto con la declaración de la víctima, hay antecedentes objetivos que corroboran su versión, la fotografía del día siguiente de los hechos, en que se pueden observar moretones en su altibrazo. Las lesiones de y las máximas de experiencia nos dicen que estas lesiones revelan sometimiento y violencia, moretones que todos vimos, pero que aquí parece que la defensa fue la única parte que no los vio. Los testimonios, las conversaciones de WhatsApp, el hecho de asistir al hospital y acceder a la pastilla del día después, la prueba documental acredita la existencia de relaciones sexuales. Estos hechos incluso fueron revelados por la propia víctima a su madre, Lerita Angel, al día siguiente. ¿Quién me relató? Lloraba, lloraba y lloraba. Me dijo, tuve relaciones sexuales con alguien que no conocí. ¿Por qué? Porque estaba con mucho trago. Primera vez que me pasa algo así. No me acuerdo qué pasaba esa noche. Los antecedentes son claros. Francisco y Martín estaban en la misma fiesta, el 23 al 24 de noviembre de 2018. Francisco estaba absolutamente ebria. Francisco y Martín tuvieron relaciones sexuales no consentidas. Sin embargo, que vimos ayer un argumento acomodaticio. Se ha intentado desacreditar la versión de Francisco que en la foto se enreía. ¿Acaso eso desacredita su versión? ¿Eso borra los maratonos de su brazo? Francisco lo dijo que después de llorar quiso paz. Que se quería quedar con Martín, que se aferraba una reja. ¿Eso qué es? Signos del estado de ebria de Francisco. Que no hay violación por un chat en que niega haber sido violada, en que niega una agresión sexual. La culpa, la vergüenza, el dolor, tal como se explicó en el clausura, trataba de ocultar y de negar una violación. Lo que es normal para todas estas víctimas. Finalmente, la defensa intenta revivir la idea de un supuesto montaje, que las víctimas denuncian para apoyar a Antonio. Esto no es más que desconocer el fenómeno de la violación, que es un complot. Por favor, pudimos ver la vulnerabilidad de todas las mujeres que estuvieron acá, lo duro que fueron las declaraciones para ellas y su familia. Poder decir que aquí hay un anismo ganancial es realmente injusto. Pues bien, la fiabilidad en el tiempo y la coherencia en el tiempo del relato de la víctima, su coherencia interna y externa, permiten generar una convicción más allá de toda duda razonable de la existencia de este delito. Pero vamos a cargar algo más. ¿Por qué las víctimas no denuncian? Porque en muchas ocasiones son revictimizadas, expuestas incluso a argumentaciones como la segunda tesis de la defensa, que las víctimas son responsables por no haber denunciado, porque pese a que no denunciaron, terminan a ser no creídas, tenían miedo de que nadie les creyera, tenían vergüenza, tenían culpa. Pero tal como se concluye este juicio, tras la muerte de Antonia, reviven lo sufrido y decidieron denunciar. Y por eso es necesario también aplicar la perspectiva de género, porque nos permite ver y entender la situación de desventaja en qué hemos vivido y continuamos viviendo las mujeres, y qué es aceptada como natural. Se señaló la Convención de Belén de Pará, vigente en Chile desde 1998, establece la obligación del Estado de erradicar todas las formas de violencia contra la mujer. Y la violencia sexual es una de las transgresiones más graves y profundas sobre las mujeres. Es uno de los peores tipos de violencia ejercida hacia la mujer, y por ello es indispensable la aplicación de esta perspectiva, porque nos permite poner en foco las situaciones de discriminación, de desigualdad y violencia en que viven principalmente las mujeres. Fallar con perspectiva de género no es activismo judicial, es aplicar el principio de igualdad frente a la ley y de una discriminación, es hacer un esfuerzo por sensibilizar y visibilizar los derechos de las mujeres, por interiorizar la importancia y la trascendencia y el significado de los derechos de las mujeres de vivir una vida libre de violencia. Se quedan tres minutos. dos. Significa no utilizar estereotipos de género que perpetúen discriminaciones y desigualdades. Significa ser más justos. Por estas consideraciones, señoría, por estas consideraciones solicitamos que se condene al imputado por el delito de violación en contra de Francisca. Con costa. Muchas gracias. Bien, vamos a escuchar por último en esta primera parte de la jornada de la mañana al creyente número cuatro, por el tiempo que también ya se le había conseguido, diez minutos, señor Pascual, señora Herrera, no sé quién va a tomar la palabra, lo escuchamos. Gracias, magistrado. Su señoría, en primer término me gustaría hacerme cargo de algunos cuestionamientos que hizo la defensa en relación al caso número cuatro. El primer cuestionamiento, que es un cuestionamiento que se hizo en términos generales, sería la relación que existiría entre las víctimas y el entorno de Antonia. Tal como lo señaló el señor fiscal, esta teoría de la conspiración no tiene ningún fundamento y me gustaría recalcar en el caso de Valentina, de que Valentina no tuvo, no tiene ninguna relación con Antonia, porque no la conocía, y porque no tuvo ninguna relación con el entorno de Antonia que haga creer, que haga pensar de esta ánimo ganancial en apoyar la causa de Antonia. Por lo tanto, su señoría, es un hecho que no se encuentra acreditado en este juicio y que descartamos de plano. Posteriormente, hubo una serie de cuestionamientos respecto al caso de Valentina, que me gustaría poder plantearlo uno a uno. Y primero, la defensa señala textualmente, no existe ningún testigo que refiera que la víctima haya estado en estado de ebriedad al momento de los hechos. Al momento de los hechos. Primero, su señoría, señalar de que existe una secuencia ininterrumpida de hechos y que son latamente señalados y acreditados en este juicio. El, la previa, la discoteca, el after, etcétera. Sin embargo, su señoría, existen parámetros de tiempo que son importantes recalcarlo. Coinciden los testigos de que la discoteca terminó a las cuatro de la mañana y que ellas estuvieron hasta las cuatro de la mañana en la discoteca. También, Valentina señala de que la previa, perdón, el after, fue de alrededor de una a dos horas, lo dijo en su declaración. Por lo tanto, no cabe ninguna duda de que la hora en que Valentina se fue a acostar, debió ser alrededor de las seis de la mañana. Y que al momento de acostarse, hay una testigo, que es Carla Schuster, que evidenció el avanzado estado de ebriedad por parte de mi representada, por las razones que todos sabemos. Por lo tanto, el tiempo, su señoría, en que mi representada estuvo durmiendo junto a Carla Schuster, fue un tiempo acotado, fue un tiempo reducido, y por lo tanto, no cabe ninguna duda, aplicando a las máximas de la experiencia, que al momento de producirse el ataque sexual, mi representada no solamente se encontraba en estado de ebriedad, sino que además se encontraba durmiendo y en un estado de somnolencia tal como ella lo manifestó. Por lo tanto, creo que con esto superamos absolutamente cualquier cuestionamiento respecto al interrogante planteada por la defensa, en relación a este punto. Respecto al hecho, su señoría, de que mi representada habría cambiado de posición, se habría besado con el acusado, y que la testigo, Carla Schuster, habría señalado de que ella sintió besos. Su señoría, esa circunstancia la descartamos absolutamente. Obviamente, mi representada señaló en este juicio que ella en algún momento, en un momento, ella cambia su posición, y que los besos, obviamente, se necesitan dos personas para que se produzca un beso, se requiere una interacción. Otra cosa distinta es que mi representada haya dado consentimiento para dicha interacción. Y Valentina fue clara frente a las preguntas, tanto del fiscal como de esta parte, de que ella no consintió dicha situación. Por último, su señoría, hay dos circunstancias que la verdad, para esta parte creyente son detalles mínimos, pero que me voy a referir a ellos para que no quede el cuestionamiento. Sebastián efectivamente señala, en su declaración, tanto en su declaración abierta como frente a las preguntas realizadas por esta parte, de que él entendió, cuando conversó cinco años después de lo hecho, con Valentina, entendió de que Valentina le habría señalado, de que ella habría gritado. Sin embargo, Valentina fue sumamente clara en que ella intentó gritar, y esa circunstancia es corroborada por Carla Schuster y por Carolina Cifuente. Por lo tanto, lo que ese testigo señala, finalmente no condice con la los testigos presenciales que estuvieron en el lugar de los hechos. También se quiere cuestionar el hecho de que no se sabe si mi representada empujó o no empujó a Martín Pradena en la habitación. La verdad, su señoría, es que Valentina también fue sumamente clara. Ella refiere la situación de haberlo empujado después, cuando se encontraron en la discoteca. Eso quedó absolutamente claro, cuando el acusado intenta sacarla a bailar y esta situación no se produce. Sin embargo, Valentina señala, ella no recuerda la conversación con Carolina Cifuente, que le haya mencionado que empujó, en el momento que ocurrieron lo hecho y en el momento que entra Carolina Cifuente a la habitación, a el acusado. Por suerte, su señoría, qué bueno que Carolina Cifuente haya ingresado a esa habitación y haya prendido la luz, porque esa situación impidió que este abuso sexual haya pasado a mayores. Brevemente, respecto a la prescripción, creo que la defensa confunde el concepto de interrupción con suspensión de la prescripción. Basta leer el artículo 96 del Código Penal para entender la diferencia entre estas dos instituciones procesales y es una situación que ha sido ampliamente superada por la doctrina, ampliamente superada por la jurisprudencia, en torno a qué será su señoría en la sentencia, quien deba pronunciarse respecto a este punto. Por último, su señoría, en relación a el delito, lo he señalado tanto en mi alegato de apertura como en mi alegato de clausura, que estamos frente a... Dos minutos. Perfecto, su señoría. Estamos frente a un hecho abusivo de carácter sexual en los términos del artículo 366 del Código Penal en relación al artículo 366-10, por el hecho de haber sido una acción típica donde existió una significación sexual de relevancia en donde se vieron afectados los genitales de mi representada, sus senos y su boca. Y por lo tanto, estos dos preceptos legales hay que relacionarlo con lo establecido en el numeral segundo del artículo 361 en relación a la incapacidad de Valentina de poder oponerse a este ataque sexual por encontrarse en manifiesto estado de ebriedad. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias, señor Pascual. Con esto entonces ponemos término a las a las réplicas de los acusadores y vamos a hacer un receso, veinte minutos, para luego escuchar la réplica de la defensa. Escuchando las réplicas de la defensa por el mismo tiempo que se le concedió a la fiscalía con anterioridad. Señores defensores, no sé quién va a hacer uso de la palabra, los escuchamos por el tiempo, cuando falten cinco minutos de el máximo de treinta, el tribunal avisará que restan entonces cinco minutos. Gracias, señoría. Voy a hacer uso de la palabra, voy a hacer uso de la palabra este abogado defensor por representación de Martín. Lo primero que vamos a señalar, señoría, es que ayer se hizo un llamado concreto y preciso por este tribunal. ¿Cuál fue? El que los acusadores, partiendo por la fiscalía, luego el acusador particular, y luego el, este, los acusadores adherentes, que eran cargo de los elementos normativos del tipo por el cual se acusó. Esto tiene que ver, señoría, con algo esencial, porque en derecho penal hay algo que se llama tipicidad, que es el encuadre del tipo con la conducta que supuestamente la parte acusadora dice que se probó y la defensa dirá que no se probó. Era necesario, era necesario. Y creemos, señoría, que este elemento no fue probado y ni siquiera fue aludido en forma concreta y precisa por los acusadores en su réplica. Y este, esta introducción que hacemos tiene que ver con cada uno de los casos de cada una de las intervenciones. Pero en primer término, no puedo dejar pasar alguna alusión, señoría, a lo que se señaló respecto de la pericia de vinculación de casos y a los supuestos elementos comunes que habían entre uno y otro. La verdad es que, como el tribunal podrá haber advertido, señoría, lo único común, esto lo hago también respecto de lo que el tribunal llamó ayer, es que no era necesario este peritaje. ¿Por qué? Porque lo único común que hay en esta en esta serie de acusaciones es el denunciado que es conocido, que se llama Martín Provenas. Todo lo otro, su señoría, es un conjunto de hipótesis sin corroboración ni método científico. ¿Y por qué? Hay, y solamente lo denunciaré, hay lugares distintos, circunstancias diversas, casos desestimados, casos que se incluyeron, incluso, señoría, hay un caso que se refería a un hombre y que fue desestimado por la fiscalía, porque eso no le cuadraba con su teoría del caso general. Y además, debemos que, aunque se hubiese traído a juicio, tampoco sería, habían elementos probatorios como para poder permitir siquiera una acusación, como muchos de otros de estos casos. Tampoco sería, hay un rango etario unívoco. Tampoco sería, existe una evolución lineal en el actuar de el supuesto agresor, ¿Ya? Que dice la señora Huayta que ella no peritó al imputado, pero se desprende inequívocamente que tuvo antecedentes de la identidad del imputado. Incluso, incluso, se dice que el agresor es de inteligencia normal, se dice que el agresor tiene un una estatura de un peso determinado, dice que es cautásico. Pero, su señoría, ello no fluye de la pericia, que es evidente. Tenemos al imputado por siempre acá. O sea, ¿Era necesario? No era necesario. ¿Es una pericia? No, porque no cumple con el método. La misma perito reconoció. Esto se hacía para imputado no conocido. Pero, además, lo único, el único elemento común, también, es que de alguna u otra medida, y esto lo voy a decir con responsabilidad, no es una teoría conspirativa, su señoría, por favor. De alguna u otra forma, hay una conexión en cada una de las denuncias, que es la comunicación que tiene don Alejandro Barra, que era llante en esta causa, con los distintos casos y las distintas denuncias. Y eso es un hecho concreto. Ahora bien, su señoría. En segundo lugar, los acusadores, y ya entrando en materia, aludieron a la falta de consentimiento en general, como si nuestro legislador dijera, o prescribiera en la normativa penal invocada por ellos mismos, que el tipo penal es falta de consentimiento, esa es la única modalidad, ¿Ya? Y que lo otro no existe. La verdad, su señoría, es que el propio señor fiscal y los propios otros acusadores señalaron modalidades y elementos normativos del tipo al invocar su acusación. En relación a qué? En relación a los supuestos fácticos de su imputación. Y eso no se ve corroborado en la prueba. No está corroborado en la prueba. Por lo tanto, no se puede llegar a un hecho acreditado. Y aquí la falta de consentimiento tiene que ver, o se tiene que trasfuntar en la, en los elementos normativos. ¿Cuáles son los elementos normativos? La fuerza, ¿Ya? Y además, la incapacidad para oponerse con dos los elementos normativos, que tienen que estar al momento de ejecutarse la conducta. Esos elementos normativos no fluyen de la prueba. Ni siquiera de forma indiciaria. Ahora bien, respecto de la falta de prueba de los elementos típicos de las conductas imputadas en relación al hecho número seis, que es el primer hecho, que es de la víctima Antonia, la prueba en su, en su conjunto mostró, en su conjunto mostró, su capacidad volitiva para oponerse en forma intacta. Por ejemplo, en el video del líder, y en la declaración de Aeropuerto López y Tegualda Riquelme, y en las demás declaraciones, si uno hace un conjunto y una 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 síntesis de la de los medios probatorios rendidos, se debe señalar que en ese en el camino desde la salida del eh Salamurano hacia la cabaña, Antonia tenía su capacidad para ponerse intacta. Tanto es así seria, que la cabaña de alerta estaba, eh, estaba vigente. Golpearon el portón del supermercado. ¿Y qué dijo ella? Dijo, no. Dijo, eh, este, no, mejor vámonos de acá. No es un buen lugar, vámonos. Eso quiere decir que tenía capacidad para manifestar y autodeterminarse. Incluso por eso se va de ahí. Lo dice el testigo, señor Roberto López, testigo presencial de lo que dijo Antonia. Eh, señoría, respecto y esto haré un paréntesis acá, respecto del video del líder. La verdad que no necesitamos al perito eh de la defensa al señor Juan Antonio Muñoz para señalar lo siguiente. El video tiene una falta de integridad. ¿Por qué? Porque el ejercicio que la defensa hizo con el señor César Sáez fue claro. Ese ejercicio demostró que en el video habían problemas de cronología y secuencia. El video no corre el reloj en forma ininterrumpida, sino que corre en forma parcial. Se frena. Y eso no es producto, su señoría, de que la cámara haya sido, que este, haya tenido una doble modalidad, manual o automática. Porque si eso hubiera sido así, ¿Ya? El reloj hubiera sido, hubiese sido, sí, seguido corriendo. Y eso no ocurre, su señoría. Y lo vimos con el perito, con César Sáez. Y esto también se ve reflejado con la declaración de Doña Tehualda Riquelme. Ella dice que no sabe las características de la cámara. Son elementos suficientes estos para acreditar que Antonia, previo a la estancia en la cabaña, tenía su capacidad para oponerse vigente, válida, y la podía realizar. Tanto es así que la realizó. Luego, nos transportamos al final, a cuando ya llega su amiga Consuelo, y supuestamente con el señor Monge, a la cabaña. ¿Qué dijo la prueba? La prueba dijo, ¿Ya? Que ella salió de la casa. O sea, nadie la fue a buscar al al interno de la casa. Ella salió de la casa en forma libre y espontánea. ¿Y con qué sale? Sale con un polerón. ¿Y de quién era el polerón? Del señor Martín Pradenas. Capacidad para autodeterminarse intacta. Llegan donde sus amigos, se van, ¿Ya? Hay una discusión si Consuelo entra o sale, pero lo importante es que ellos se van, pasan por fuera de un, o cercanos a carabineros de Chile, ¿Y qué pasa ahí? Los amigos supuestamente le dicen, denuncia, denuncia. ¿Y ella qué hace? Ella en dos oportunidades dice, no, no quiero denunciar, no, no quiero denunciar. ¿Qué demuestra esto? Capacidad volitiva para autodeterminarse. Entonces, si unimos a los dos extremos antes de la estancia en la cabaña y posterior a la estancia en la cabaña, quiere decir que en ambos extremos, Antonia tenía su capacidad volitiva intacta. Había ingesta alcohólica, pero eso no lo impedía autodeterminarse. Pero aún más, ¿Qué pasó en la cabaña? En la cabaña hay testigos que dicen que ella llegó con ingesta alcohólica, pero ¿Qué dicen los testigos? Porque no dicen tan solo eso. Dicen que ella fue al baño sola, que ella después se metió a una pieza. Es más, la propia prueba de cargo nos dice que ella llamó a dos personas, llamó a una persona por seis minutos, que es consuelo, conversación que no tuvimos posibilidad de saber cuál era el contenido, pero sí la llamó, llamó a Felipe Nostrosa. Es decir, su señoría, dentro de la cabaña, se puede decir que la Antonia tenía una imposibilidad absoluta de poder oponer resistencia o de poder oponerse, como dice la norma penal, no podemos llegar a esa conclusión, porque los indicios que hay son en sentido contrario. Entonces, tenemos que concluir que la hipótesis de oponer resistencia no está probada, y esta hipótesis normativa es la cual, es la hipótesis por la cual acusó el Ministerio Público. Y esto es lo que su señoría tiene que aquilatar, tiene que valorar, tiene que escudriñar para poder decir en forma concreta si se concurre o no concurre el tipo penal. Y es evidente su señoría que no concurre este elemento normativo del tipo. Porque aquí, en nuestra legislación penal, que tiene, que está ajustada a los tratados internacionales, que está ajustada a todo lo que es perspectiva de género, y por eso se hace este ajuste de oponer, se pasa de oponer resistencia a incapacidad para oponerse. Pero aún más, la incapacidad para oponerse, su señoría, no es tan solo a secas, sino que tiene que haber un aprovechamiento. El agresor, el agente tiene que saber que la víctima tiene una incapacidad para oponerse, y tiene que saberlo de tal forma que él se agencia ese aprovechamiento. ¿Eso se probó, su señoría? ¿Hubo pruebas respecto de eso? O sea, ni un activo probatorio respecto de aquello. Es más, y vuelvo al relato de Roberto López. Se veía como una pareja normal, muy acaramelados. Estaban normal, caminaban normal, tenían problemas de motricidad, sí. Pero aquí quiero decir, y aludo a la pericia, me cuesta decirle pericia, su señoría, con todo respeto, del servicio médico legal, puesto que el servicio médico legal hace un ejercicio con un video y un audio. Y la verdad que respecto al video, su señoría, ¿quién mejor que yo? Y perdónenme que me coloque como ejemplo, pero este abogado tiene problemas de motricidad. Y muchas veces, quizás, si me capan en un video, me van a señalar como que estoy en una ingesta alcohólica, según el servicio médico legal, lo cual es bastante alejado de la realidad. Entonces, ¿podemos determinar solamente con problemas motrices que una persona ingirió alcohol? No. Y eso es lo que hace el servicio médico legal, porque cuando se le pregunta si tuvieron otros antecedentes, ellos dicen que no. No tuvieron. Entonces, tenemos que señalar eso, ¿ya? Y es bastante decisor lo que dice la perito Roxana Solar. ¿Qué dice la perito Roxana Solar? Roxana Solar dice que ella tuvo un solo audio. No tuvo un video. Dice que ellos tuvieron un solo audio. Y si mal no recuerdo su señoría, ella, al preguntarle si doña Tamara Peldosa vio o escuchó el audio, dice no. No tuvo a la vista la evidencia porque ella no iba a cooperar con este análisis. Entonces, ¿es fiable esa pericia? ¿O es fiable ese informe? Un informe que tuvo que ser complementado en una metodología, una metodología que es bastante cuestionable, porque yo creo que el determinar problemas de memoria a través de los problemas motrices es realmente un salto cuántico en las especialidades de los señores que emitieron ese informe. respecto eh respecto ahora de 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 lo de lo del caso número uno de la denunciante Paulina. Quiero ser bien responsable de lo que voy a decir. No aparece de la prueba en modo alguno cómo fue en concreto la fuerza que se empleó para efectuar las eventuales tocaciones efectuadas por Martín a Paulina que diga relación su señoría y esto es lo importante con lo que se dice en la acusación fiscal porque eso es lo que importa ello con las variaciones su señoría que tuvo las versiones de Paulina tanto en la PDI como frente a terceras personas y también en este en el cabas y además eh no pudimos escuchar como dijimos ayer su su testimonio pues no compareció a prestar su testimonio lo que hubiera sido muy importante para esclarecer varios puntos que tenía la defensa pero aquí hay un punto su señoría cuando se le pregunta al perito del cabas y se le dice si esta víctima tiene victimización secundaria él dice que no entonces lo que dicen los acusadores respecto a la excusa que dan respecto de la falta de testimonio en estrado de esta persona de esta víctima de esta denunciante no se condice con la prueba que se corporal en el juicio la pericia del cabas su señoría no consignó información relevante y que permite a este interviniente a esta defensa señalar que existen diferencias sustanciales en cómo se develaron los hechos además de omisiones de elementos de la percepción que ella tenía en su imagen corporal ¿Por qué? Porque era importante porque esto fue crucial para determinar el daño y esto fue tangencialmente tocado pero tuvo que hacer la defensa para que le preguntara al perito que dijera que ella tenía un problema con su imagen y que ella tenía atenciones psicológicas entonces no existe ningún elemento fuera de sus dichos que son contradictorios su señoría en la investigación para corroborar la fuerza y esto tiene que ver también su señoría con que ellas en el caba relata una dinámica de los hechos y frente a los entes investigadores relata otra dinámica de los hechos si bien es cierto pueden ser en algo similares en este tipo de casos no no puede ser este pasado a llevar luego respecto del hecho número dos que la denuncia en testiares no se probó ni la conducta desplegada esto del tironeo de la polera ni tampoco se probó que se balanzó sobre ella ella no lo dice su señoría ni tampoco se acredita la fuerza como tampoco la discapacidad para oponerse eso señoría eh además este defensor que es de opinión que ambas hipótesis son realmente incompatibles entre sí porque se en el caso concreto ¿Por qué? Porque se se señalan en un mismo momento o sea hay poca claridad en la imputación eh hay otro elemento que quiero ser presente respecto de 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 este 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 caso es que ante el caba ella dice que fue abusada eh por un familiar y además dice que fue abusada por un un entrenador del gimnasio y cuando la defensa le pregunta pero estos hechos se denunciaron ante la eh los entes persecutores ante la policía o ante el ministerio público no no se denunciaron ¿Y por qué? No se da razón y luego el señor Hernán Savera dice no es que no conocía al al señor eh este que la abusó que era su entrenador si bien es cierto ya puede ser una cuestión plausible pero la verdad que cuesta entender que frente a dos hechos ella decide que con posteriores ella se acuerde y decida denunciar un hecho cuya connotación ella no le da inmediatamente de una agresión sexual como dijimos ayer pero que los otros dos hechos que ella le dara esa connotación no lo denuncia eso es inconsistente y tiene que ver con el daño tiene que ver con el daño porque el daño según eh el perito del Cava es atribuiblemente representado pero se omite ya estos dos elementos muy este importantes Hernán Saavedra respecto a este caso dice que eh él no supo de la interacción que tuvo me he representado un año antes con doña Tiare cuando ella dice que le autorizó a tomar sus glúteos y no da razón concreta ni coherente si eso hubiese cambiado su percepción y sus conclusiones su señoría la verdad es esa el autor que cita al colega dice eh algo que el colega no señala que esta falta de consentimiento en relación a la incapacidad para oponerse tiene que ser conocida ex ante por el agresor por el imputado por el sujeto activo no como se pretende en forma intespectiva o sea esto no es un abuso sexual por sorpresa ya porque además el tipo penal no existía a la época de los hechos respecto del hecho número tres señoría la única fuente de información de la modalidad de la acción que se le imputa a Martín es doña Catalina sin embargo su testimonio carece de elementos de corroboración respecto de eh este eh sus otras los los otros testigos que vienen a declarar incluso con el CABA tiene problemas y es más con el con el señor Hardy Churros que vino a declarar que su declaración fue muy breve ¿Ya? Hardy Churros fue lo más eh este transparente posible incluso la defensa le hizo una sola pregunta y él se explayó ¿Y qué dijo Hardy Churros? Dijo que esto había ocurrido no el dos mil trece sino el año dos mil catorce ya hay un cambio sustancial ¿Ya? Y además no menor dice lo siguiente expresamente dice ella no me relató ningún episodio de abuso sexual con Martín Ravena. Sin embargo doña Catalina en el CABA dice exactamente lo contrario que ella le relató este hecho y que ella esperaba una reacción del señor Churros. Es más da detalle. Eh su señoría de respecto al derecho número cuatro tenemos simplemente que Valentina y reproduciendo lo 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 que dijimos ayer Valentina sabía eh este o estaba eh en una condición de autodeterminarse subió sola la escalera. Se metió sola a la pieza su señoría donde estaba su amiga. Se dio cuenta de la de donde estaba su amiga. Eh es decir su señoría eh incluso más dice le dice acá que ella sabía porque vio que por donde ingresó Martín supuestamente Martín a la cama. Entonces y además algo no menor a la pregunta de la defensa dice cuando yo le pregunto ¿Cuál era su estado de eh ingesta alcohólica después del after? Ella me dice no lo recuerdo. O sea la propia víctima no sabía. Y no sabía no por su ingesta alcohólica. No sabía porque no recordaba esa instancia que la acusadora dice que estaba en estado de edad. Si la propia víctima dice que no 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 se recordaba de la ingesta alcohólica. ¿Cómo podemos llegar a un estado de heredad tal que sea determinante para la incapacidad de oponerse? No creemos su señoría. Y respecto al hecho número cinco. Todos veremos lo siguiente. Creemos que sobre el hecho número cinco hay inconsistencias absolutas. El el momento en que ella se da cuenta según el propio testimonio de Francisca. El momento que ella se da cuenta es en la mañana cuando se está aguchando. Una persona que se da cuenta que está violada, que tiene veinte años, por mucho que esté vulnerada y que está en el espacio en la en la privación box, no será capaz de denunciar el hecho. Señoría, creemos que es concreto que aquí respecto al caso uno de cinco hay una falta de corroboración del testimonio y una falta de elementos probatorios evidentes para decir que mi representado accedió carnalmente a doña Francisca Madrid. Lo último que diríamos, su señoría, es respecto de algo que tiene que ver con la perspectiva de género y con esto voy a concluir. Las líneas siguientes son fuertes, su señoría. Son muy fuertes, pero es un deber de la defensa señalarlo. Fue una loca infecciosa. No te quiero ver más. Nunca me había sentido tan mal. Me hiciste mierda en la autoestima. Gracias. Rodrigo Canario, a Antonia. Dieciocho horas aproximadamente antes del penoso desenlace. Hablo de perspectiva de género y de violencia hacia las mujeres. Estos mensajes son un elemento objetivo de violencia y cosificación de la mujer. Aquel señor fiscal le ha imputado la cosificación a mi representado. Nada dicho de don Rodrigo Canario. Esta esta cosificación de la mujer, ¿de quién es? ¿Es de Martín Pradenas? No. Es de su ex pareja, Rodrigo Canario, que no solo la trató mal por lo que supo de Martín, sino que también supo lo que pasó con Francisco Mancini, según lo que declaró la testigo Danae Bravo. La violencia a su señoría aquí es de una persona, de Rodrigo Canario, pero se intenta ser responsable a otra persona a su señoría. Y eso es inadmisible, por mucho más perspectiva de género que se reclame. Y estoy consciente de que este tribunal tiene que fallar con perspectiva de género. Tiene que hacer ese ejercicio. Pero eso tiene que ser también reconducido a las garantías del imputado. Y creemos que si la fiscalía no ha sido capaz en las réplicas, ni del alegato principal, de señalar en forma precisa cuáles son los elementos que configuran los 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 elementos normativos de los tipos penales para configurar la violación y los abusos sexuales, creemos que no se puede condenar a un a una persona por dicho delito. Por eso es que pedimos su señoría el veredicto absoluto yo respecto de cada uno de los hechos. Muchas gracias señor Jara y agradecemos también como tribunal que se haya ceñido al tiempo previamente concebido. Según lo dispone ahora el inciso final del artículo trescientos treinta y ocho del código procesal penal, señor Pladenas, le asiste a usted un derecho que es a manifestar desde donde está en este momento, sin ser interrogado ni por el tribunal ni por ningún otro interviniente, respecto a lo que tiene pertinente a propósito de la secuela del juicio que usted ha presenciado personalmente durante todas estas jornadas de juicio. Le otorgo la palabra o por el contrario sí, opta a mantenerse haciendo uso de su derecho a guardar silencio. Voy a reservarme señor magistrado. Bien, lo tenemos presente, el tribunal en consecuencia declara cerrado el debate y se retira a deliberar. Conforme lo señala el inciso segundo del artículo trescientos cuarenta y tres del código procesal penal, el tribunal va a comunicar el veredicto que va a recaer en esta causa mañana a las nueve treinta horas. La audiencia de veredicto será íntegramente mediante modalidad Zoom. Todos los intervinientes podrán conectarse en la misma dirección ya eh precedentemente enviada en las audiencias eh anteriores y en todo caso y porque en rigor el juicio aún no concluye es que se deben seguir respetando las normas sobre privacidad que todos los intervinientes están ya debidamente noticiados, advertidos e incluso apercibidos eh sobre el particular. Las personas que puedan o quieran más bien ver el veredicto podrán hacerlo al igual que con las alegaciones de clausura y de réplica a través de la señal de televisión del Poder Judicial. Nos vemos en consecuencia mañana a las treinta a las nueve treinta horas por plataforma Zoom. Que tengan todos una buena jornada y un resto de día agradable. Buenos días. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.